8 personas En el momento he hecho lo que tengo disponible Yo veo bien que es caso de que a esto me tiene que todo Ahí va, esto va a ser de la semilla Esto si va parrido va a poner bien Esto tiene que parrido Claro, si se vieron los pisos de un teobre Aquí hay mucha gente Porque no lo hacía con pisos de un teobre Pero no lo hacía con pisos de otro Pero no lo hacía con pisos de un teobre Y ya que cuando viene el cumbre de un teobre Dice que... Y vienen pisos de un teobre Y vienen pisos de un teobre Y son vosotros en el año, también Venidos, venidos, venidos Hola, hola, hola Gracias por ver el video.